Bueno amigos, aquí estamos en el antiguo showroom y os vamos a enseñar cómo llegar al nuevo showroom, que está muy cerca. Nos hemos trasladado ya, veis aquí el catel, y cómo llegar. Pero vamos a hacerlo en un pequeño tutorial de cómo llegar al nuevo showroom de Almexifatu. Y esta es la calle San José 41 y nos dirigimos a la calle Cabrales 136, bajos. Así que quiero haceros este pequeño vídeo, tarda 4 minutitos, 3-4 minutitos, vamos a paso bien, normal. Pero mucha gente nos pregunta cómo llegar, dónde estáis, si está muy lejos. No, amigos, vais a ver que estamos yendo, paso normal, y se tardan unos 3-4 minutos. Vamos allá. Esto es lo que antes se llamaba la Chalana, el Sotamar. Mucha gente lo conoce, como pues tenemos aquí, un poquito más adelante está la policía municipal también. Esta es la avenida de El Llano, mucha gente la conoce también. Sí, claro. Ahora lo vais a ver. Un centro comercial, los fresnos, que era para este lado. Mirad qué vía tan bonito tenemos aquí hoy para el tono. Pues hay dos opciones, esta es la opción, vamos a hacer la opción más recta, ¿vale? Aquí tenemos la calle, esta es la calle, digamos, avenida, que tiene cuatro carriles. Ahí está el centro comercial, los fresnos. Y para este lado está, digamos, Begoña, en esta dirección. Bueno, entonces habría dos opciones, que es o vais por aquí recto, o se puede ir por aquí y después girar en aquella calle a mano derecha. Vamos a hacerla más recta, porque vamos hacia el Colegio de la Inmaculada, ¿vale? Aquí hemos parado un poco. Bueno, a veces si está en verde el semáforo, vamos a tardar menos. Ahora podemos explicar más o menos, pues aquí la avenida de El Llano. Que podéis ver aquí, el centro comercial, con la, tenéis parking ahí, dos horas gratis. Seguimos aquí, aquí tenemos Blue Rose Tattoo, grandes amigos. Vamos allá. Y vamos a ir recto, todo recto. Esta es la calle San José, como podéis ver, ahí estaba el antiguo showroom. Y ahora estamos yendo todo recto en dirección al Colegio de los Jesuitas. Mucha gente conoce el colegio, y esto es todo recto. Lo vais a ver en muy poco tiempo. Estaremos en el nuevo showroom. Y así, este vídeo tutorial os va a enseñar cómo llegar al nuevo showroom de Almas y Faturi. Cerramos también el de Avilés, aquella de Concepción Maranal. Y ahora solo tenemos un showroom, que es en la calle Cabrales, 136 de Gijón, en España. Os ayudamos a todos nuestros amigos de Latinoamérica. Aquí tenéis vuestra casa, el tono, cuando queráis. Pues como veis, esto es todo línea recta. Todo línea recta sobre la calle San José. Este es un sitio bastante conocido, porque está la policía municipal. Estamos bien custodiados, el tono está bien custodiado. Así que mucha gente, que sea aquí, le comentas dónde está la policía. Entonces ya sabemos dónde está la policía local. Aquí la tenemos. Entonces ahora hemos llegado aquí, en la calle San José, que podéis ver hacia atrás, que es completamente recta. Ahí estaba ante vuestro showroom. Y ahora llegamos aquí, a la unidad de hermanos El Grosso. Esta es la salida de Gijón, Oviedo, aquí en subida. Lo veis aquí, en subida. Y aquí el famoso Colegio Inmaculada, donde un servidor estudió también. Entonces aquí cruzamos. Veis, hay otras, podemos ir por aquí, pero como os comento, vamos a hacer la más recta. Que es aquí, tomando de referencia el Colegio Inmaculada, estamos en la calle Cabrales. Este es el final, digamos, de la calle Cabrales. Que lo vais a ver ahora. Vead qué bonita. Aquí está de foto. Y esta es la calle Cabrales, amigos. Veis, esta es la calle Cabrales. Observamos aquí, la sombra del tono. Veis, esta sería la calle Cabrales. Y ya estamos aquí, en la lotería bastante famosa. Estamos esquivando coches, somos los hombres de riesgo. Vamos aquí, vamos a seguir haciendo por aquí, porque así vais viviendo la calle Cabrales como es. Y como podéis ver, ya estamos aquí, en Albus Ufatori. La vais a ver aquí, bien cerca. Esta es la lotería 16, que llaman. Que es bastante famosa. Porque mi padre aquí compraba números. A uno me habrá tocado. Entonces aquí tenéis la lotería del tono. Estamos aquí. Vais a ver ahora, ya estamos aquí en el showroom. Como podéis ver, aquí está la tienda ya. Hemos tardado unos 5 minutitos porque estaba el semáforo cerrado. Pero como podéis ver, aquí está Albus Ufatori. Vamos a bajar un poquito, para que veáis que aquí también podéis venir por esta zona. Podéis venir todos rectos de la calle Cabrales. O aquí también está esta calle que podéis conocer. Es una calle también principal aquí en Gijón. Es aquí la esquina. Pues cuando vengáis por aquí, por esta calle, podéis girar. Aquí se viene, digamos, de Begoña. Aquí podéis ver cómo podéis girar. Esta al final, llegaríamos a la Plaza de Toros. ¿Ok? Y entonces aquí podéis girar a mano derecha, también, si venís en coche o andando. Y ya estáis aquí en Albus Ufatori. Así que, como veis, todos los caminos llevan a Alts. Entonces, aquí estamos, amigos, en Albus Ufatori. El sol nos ilumina. Entremos a vuestra casa del tono. Pues vamos a esperar aquí, en vuestra casa del tono, amigos. En Albus Ufatori tenemos un nuevo hombre. Un nuevo Patricio, amigos. Miren, aquí os atenderá nuestro amigo Patricio. En Albus Ufatori, siempre bendecidos por el tono.